4 y 3 minutos de la tarde de este sábado 14 de enero en el que la patria entera se ha movilizado para este ejercicio de defensa y soberanía integral de la patria. Hasta ahora vamos a hacer un contacto con Enni Ángel. Ella se encuentra en la Rinconada donde también se realiza este ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Para un revolucionario o un revolucionario revolucionaria jamás va a encontrar tareas fáciles. Siempre vamos a tener problemas, siempre va a haber saboteos, obstáculos y si somos revolucionarios de verdad sabemos a todas luces que vamos a chocar con el imperialismo y nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos. Ustedes subestiman a estos hombres y mujeres de armas, subestiman a nuestra fuerza armada, se burlan, los atacan y ahora andan pidiéndole cacao a la fuerza armada. Yo les voy a decir algo porque tengo la certeza de mi corazón que viene de ahí, de la fuerza armada, que esta fuerza armada hará lo que diga el pueblo en la calle, junto al pueblo defendiendo la revolución bolivariana. No tengo dudas, ni una sola duda, ni una sola duda. Y hoy es una demostración así de movilización en la calle. Porque queremos preservar la paz, señores de la derecha. Pero depende de ustedes, depende de ustedes, burguecitos, que dicen que ahora se van para la calle para sacar a Nicolás Maduro. ¡Nosotros vamos a permitir que saquen a Nicolás! ¿Para dónde nos vamos nosotros? ¡Para aquí! ¿Para dónde? ¡Para aquí! Escuchen, esto no son juegos, señores de la burguesía. No son juegos. ¡Y ustedes tómenlo como quieran! ¡Ustedes tómenlo como quieran! Aquellos que se paran y tienen... ¡Aquellos que dicen de la burguesía que llegan a un canal de televisión y les tiran alfombra roja y desde ese canal llegan y dicen que se van para la calle a una insurrección contra el presidente legítimo de este país! ¿Saben quiénes son callejeros? Nosotros somos callejeros. ¿Saben a quién le gusta la calle? ¡A nosotros nos gusta la calle! ¿Saben quién se va para la calle? ¡El pueblo bolivariano! ¿No van a contar con nosotros? ¿Y no van a contar con nosotros? ¿Creen que nosotros vamos a permitir que ellos intenten sacar a Nicolás Maduro y nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Y le vamos a poner la otra mejilla? ¡No lo vamos a hacer! El presidente Maduro ha designado un comando antigolpe Ese comando ya empezó a funcionar El comando antigolpe ya está trabajando Todo aquel opositor, conspirador que deja el rabo afuera se lo vamos a queber para que respete la revolución bolivariana Todo aquel opositor que crea que va a actuar impunemente si acabó la impunidad en Venezuela Llámese como se llame Tenga el cargo que tenga ¡No se lo vamos a permitir! 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 Nosotros se lo hemos dicho se lo hemos enviado en miles de mensajes que no nos vamos a dejar tumbar no nos vamos a dejar tumbar Vamos a hacer que se respete la constitución Ellos intentaron y que un referéndum contra Nicolás Maduro y no recogieron las firmas Ellos mismos se sabotearon Después ahora abandono del cargo Si aquí alguien abandonó el cargo es esa asamblea que no ha hecho nada en un año Ahora nosotros no vamos a caer queridos hermanos queridas hermanas no vamos a caer en la agenda de ellos Nuestra agenda es seguir avanzando El compañero Nicolás Maduro lo ha dicho Él se concentrará en lo económico con el vicepresidente Tarela Isami en la seguridad y nosotros en la calle defendiendo la revolución bolivariana impidiendo un golpe de Estado contra la revolución Yo quiero aquí en este escenario queridos hermanos hermanas Los juramentos en las mujeres y los hombres tienen historia nosotros venimos de un juramento éramos unos muchachos para el 4 de febrero 23, 22 años y cumplimos al comandante Chávez y no lo vamos a traicionar Debemos alejarnos de todos aquellos que andan desmoralizados Aquí no hay espacio para la desmoralización Lo que hemos hecho hoy es una lección de moral revolucionaria de dignidad revolucionaria y podemos levantarnos donde sea que el mundo nos ve en la calle y yo le pido que levantemos la mano izquierda donde amamos donde amamos a nuestros héroes y levantemos la mano Juro por el Dios de mis padres por mi vida a mi brazo ni reparta vencer carismo a los vendepatria soberano independiente ser leal a Bolívar a Chávez a Maduro a la patria a los niños a las niñas a las mujeres a los hombres Juro que los vamos a vencer Juro que no volverán Juro que se nos va la vida Pero venceremos en Chávez en Bolívar lo juro abajo el imperialismo que viva Chávez que viva la patria que viva la revolución que viva el socialismo independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada la patria la patria ¡Gracias!